usted no es su pasado esto a veces se le olvida a la gente la gente dice me ha pasado esto esto lo otro todas cosas malas entonces me siento mal entonces siento que no valgo y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro ustedes no son su pasado dónde está el pasado y cuéntenme dónde está saben lo que es el pasado hoy memorias que están en la mente son memorias son memorias y como esas memorias le genere le generan emociones desagradables porque quizás se equivocaron como cualquier otro ser humano no y hay muchos errores decisiones muy mal tomadas o no simplemente las cosas salieron mal ustedes se sienten su pasado ustedes sienten que energéticamente son como su pasado como el pasado que registran en la mente y eso no es real son simplemente imágenes el pasado que generan emociones y pero eso pasó eso pasó rodrigo mostrame dónde está eso ahora en ningún lado eso ya no existe más eso no determina tu futuro lo que determina tu futuro es qué pasos vos das de acá en adelante no importa cuál es la historia tuya de vida en términos de que si te fue mal en la vida y cometiste errores no es que no vas a poder ser feliz sino qué cosas yo hago así sea que me haya equivocado mucho me haya equivocado regular o un poco qué cosa hago con mi vida eso es algo fundamental porque si no vas a quedar atrapado en tu pasado nunca vas a sentir que vales va a haber problemas de autoestima va a tener una una percepción muy negativa de vos mismo de vos misma y además va a venir gente a tu vida que te va a recordar el pasado porque funciona así la gente no va a venir alguien de tu pasado con el dedo y te va a apuntar con el dedo y te va a decir vos sos malo vos me hiciste tal o cual cosa pero ese vos sos malo o vos sos mala no es real es simplemente que la otra persona no superó no sanó sigue hablando de la herida que aparentemente vos le causaste hace 10 15 20 años lo que sea lo que muestra que la persona no ha sanado está reviviendo el pasado todo el tiempo entonces necesita apuntarte con el dedo hacerte sentir mal hacerte sentir que vos no vales y eso pasa todo el tiempo no hace unos 12 años apareció una chica y me dijo rodrigo vos que haces todos estos vídeos vos me diste como haces todos estos vídeos hace cuánto hace 15 años y qué es qué es que te herí que no me interesaba nada serio nada formal que no te quería de amiga pero claro el ego de la persona cuando la persona se siente rechazada o rechazado hace que para esa persona yo vaya a ser siempre toda la vida una persona mala simplemente porque no me interesó simplemente porque no quise una relación simplemente porque no dice algo serio porque no lo quise porque no lo sentí como alguna otra vez en la vida alguna mujer dijo no yo como no quiero nada rodrigo y ya no se transforma en una enemiga mía por eso va a haber gente del pasado que te va a reprochar toda clase de cosas que no son reales sino que tienen que ver con su propio ego herido va a haber personas que si les hiciste daño pero lo único que hicieron es quedarse en la queja en la victimización por eso es importante no quedar atrapado en el pasado no estar acusándose por el pasado empezar a trabajar incluso si vos tenés carmas muy desagradables bueno hay que empezar a trabajar los carmas no lamentarse y pensar que uno es su pasado vamos a empezar a trabajar sobre nosotros mismos sobre los próximos pasos que quedamos porque la vida está constantemente en evolución en transformación entonces yo tengo que aprovechar ya que todo está en evolución y todo está en movimiento tengo que aprovechar la energía el movimiento para lograr una mejor versión de mí mismo no para seguir quejándome de mí mismo de mi pasado de la vida de este del otro pues ya no sos la persona que eras en el pasado ni la buena ni la mala sos el que sos hoy